La ratificación de la ciudadanía en tu cargo a través de la representación parlamentaria obviamente en el cargo de defensor del pueblo implica por un lado un reconocimiento pero por otro lado un desafío. Sí, por supuesto, tal cual lo referencia, creo que es un desafío y en esta circunstancia creo que se magnifica también la cuestión del trabajo defensorial y como decía también en estos días, creo que tiene que ver con una visión de lo que son los derechos de la ciudadanía y con la posibilidad de haber en estos cuatro años expresado y desarrollado ya trabajo que la defensoría había consolidado. Creo que esto es muy importante decirlo porque tiene una historia y una historicidad la construcción de derechos en la ciudad y en la ciudadanía. Así que estas restricciones, todo este tiempo que hemos vivido significan no solamente la posibilidad de reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo sino de pensar cuestiones para resolverlas en el futuro. Lo que viene va a implicar que sigas teniendo ese nivel de recorrido y presencia institucional no solo en Río Cuarto, que por ahí le contamos a la gente del territorio que resulta común verte en las localidades del interior también sino que además esto te pone en un lugar donde estamos viviendo una situación que implica por parte de la ciudadanía situaciones complejas y que necesita de la figura del defensor a quien recurrir. Bueno, me parece también eso significativo porque el trabajo es proteger, promocionar pero también documentar un fragmento de nuestra historia y lo que ha pasado con los derechos en este momento y lo que han hecho no solamente las defensorías, en este caso la defensoría de Río Cuarto sino las distintas organizaciones de sociedad civil en pos del resguardo de estas condiciones necesarias para desarrollar la vida que son el respeto hacia los derechos de las personas. Estamos en un contexto donde la cultura nos va a atravesar porque es un momento histórico está sucediendo algo en el viejo mercado que realmente nos atraviesa a todos no sé nada de orgullo, pero por sobre todas las cosas no deja de poner en valor lo que representa la actividad cultural de la ciudad. La actividad cultural atraviesa absolutamente el contexto de todos los derechos de todos los derechos humanos, la cultura en sí, las expresiones culturales específicamente creo que esto que nos estamos viviendo, que nos está atravesando hoy nos emociona primero porque es la posibilidad de revivir esta nueva realidad a mí no me gusta decir nueva normalidad porque nos retrotrae a un momento de nuestra historia que debemos cambiar, debemos modificar para que no nos agarre más desapercibidos y creo que los derechos son forma y forman parte de nuestra cultura entonces también hay que expresarlos como cuestiones culturales. ¡Istrasen al小心! ¡Gracias! ¡51 templates! ¡Bienvenidos a mundial Fancaria Reviso, sculpture transiciones culturales